Pasamos ahora al diputado del PRM, Wellington Arnott, quien manifestó que el PLD está obstruyendo las funciones del Congreso Nacional porque no permite que se interpele al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que explique por qué se le ha pagado a la empresa Odebrecht 3.312 millones de pesos cuando la ley de presupuesto dice que sólo debieron pagarse 723 millones de pesos. Expresó que con esta acción se pone en evidencia la falta de ética gubernamental. Evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana está obstruyendo el proceso y está obstruyendo las funciones del Congreso como fiscalizador conforme a lo que establece la Constitución de la República. Evidentemente ellos no quieren que haya transparencia y que haya un combate real a la construcción y a la impunidad. Indicó que esos pagos incluyen infraestructuras que son cuestionadas por el escándalo de los sobornos de Odebrecht.